hoy voy a hacer una torta para mi hermana maya de rosa y vamos a ver cómo hago una torta genial yo sé hacer tortas a red es el micrófono estoy sin pintar y nada me van a acompañar a comprar acá la esquina de mi casa porque nunca salgo y nunca salgo de mi casa y literalmente que nunca salgo de mi casa mis amores llegamos a los mil suscriptores pero sé que es un calor de la cancha de mi casa y no me gustan a veces no me gustan no me gustan no me gustan vamos a ver que me gustan y nos amamos y nos amamos y estoy super feliz de haber llegado a los mil suscriptores No saben el calor que hace en Argentina o en Buenos Aires Es un calor de la puta madre No se me logramos hacer Pero sé que es un calor de la cancha de la hora Hoy es... No sé qué día Pero sé que es 5 de enero De enero? De febrero Disculpenme estoy muy mal de los días Esta pida está rey maldiosa No la van con más A ver a la compañera de aquí María Ella es la compañera María Hoy vamos a ir a buscar para comprarle la torta Para hacer una torta La primera vez en la vida Que voy a hacer... Ah, mentira Siempre voy a ver la torta yo por este año Soy rico siempre la chica En mi cumpleaños no No, me voy a hacer mi cumpleaños Yo no me voy a hacer una torta para mi mi cumpleaños Bueno, vamos ya Vamos Vamos Mira ¿Nunca recibiste regalos de pan? No ¿Por qué no? No, no, no Hemos llegado Esto nada más Si Una exquisita y nada Yo voy a venir a comprar esta exquisita De promoción Pero, este... Bueno, con eso hago siempre las tortas Pero qué sé yo ¿Se vieron si la comieron? De vainilla De vainilla Porque el chocolate nos hace re mal Si porque yo estoy mal De la boca peor todavía Así que nada Que nunca me dejan Es verdad, es verdad Bueno, vamos a llegar a mi casa Porque me van a chorrear el celular Bueno Yo sé que no se ve nada bien Lo sé que no se ve nada bien Pero es el mismo lugar que puedo grabar Porque afuera están todos Este... Bueno Este... Así que Soy la nominación de este lugar Sobretodo Ya sé que se ve mal Pero bueno, les voy a enseñar cómo hacer la torta Caja No caja Voy a hacer una torta Bueno Por alguna manera de mi hermana que está acá Ella quiere hacer la torta igual que sea su cumpleaños Bueno Para los inútiles Primero hay que abrir esto Si ven que hablo así Es porque tengo... Todas llenas en la boca Y como que no puedo hablar Bueno Esto ya no sirve No estoy mucho yo Cuidado 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 No cuñale a nadie chicos Suelte por eso Bueno, esto lo voy a poner en un lado de acá Porque lo primero que vamos a hacer Es... Es esto Los huevos ¿Sabes lo que me lo voy a poner? Sí, no, pero eso no te gusta Te voy a enseñar un truco Para que salga más esponjosa la torta Vamos a hacer esto Miren Te vamos a romper el huevo Que todo el mundo se ha rompido los huevos Porque esto es una manera especial Vamos a separar lo transparente No sé cómo se llama Del otro ¿Ok? Bien No, pero, pero Hoy tenemos que seguir que ver lavar las manos Por favor A ver en la bolsa Mira Bueno, y esta parte La amarilla La ponen a otro lado Y esto lo pincón Que son dos también Un botita bonilla Porque si no lo que les estoy diciendo No les va a salir ni un pedo Bien Chicos, chicos Chicos Cómo quedan Cómo quedan Solo quinteres cajas En este Bien ¿Dónde? Vamos de lavado las manos Y esto es que no quitan Bueno Donde queden los pies de la cámara como a mi? Lo blanco Ah, pero no me dice Tres huevos Doscientos veinte Y voy a poner bicarbonato de coño, para que piense mucho más lo que quiero que piense en el canal. Lo vas a editar, vas a poner eso con un chorrito y empezamos a hacer así. Yo estoy acostumbrada a hacer esto, chicos si tienen una máquina esa en la que revuelven la torta, o sea las agujitas eléctricas que tienen, que hacen así. Bueno, a veces lo pueden usar en un sobrote esto que le va a ser usado en una vez más rápido, pero lo usan al mínimo. Hasta los costados, ¿no? Me vamos poniendo de un poco azúcar, pues si es azúcar extra fina, mejor. Chicos, dos horas hace cuatro que no me pinto la cara, me juro. Hace un montón. Bueno chicos, después de casi unos minutitos, no, unos minutitos. Tienen que quedar así, cuando ustedes ya lo baten. Esto, ven, que les queda así, que no se cae. Ven, no se cae. Eso es punto merengue. Tiene que quedar así, ¿ok? Yo sé que ustedes pensaron que yo era una inútil. Pero voy a poner la delante. Delor no es nada rico, quiero decirles. Lo que vamos a hacer ahora es, ve la leche. Sí. La que está dando un poquito. Voy a poner el huevo. Voy a poner el huevo. Huechita, 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 huechita. Y la lechita, y la solita, huechita, huechita. Un poquito de huevo, huechita. Esto, huevo. Lo que se pasa, son 220 centímetros. Cúquenme cuando es de leche, que yo lo tengo pedido. Bueno, hacemos un poquito de huevo. Y nomás, ponemos la leche, toda la leche. Y batimos. Toma, batimos. Esto, lo que voy a tamizar va a ser esto. Bueno, voy a tamizar esto para que no queden muchos grumos, ¿sí? Y voy a hacer esto. Y se va a hacer muchísimo más, menos sin grumos y se va a hacer más finito. Lo rico es este. Sí, es sabor vainilla, ¿sí? Ahora les quedó todo tamizado y Maya le puso dos dedos acá. Una cucharada de aceite. Qué asco. Mucha leche. No sé que no está en la receta, pero luego igual porque sí. Bueno, una vez que les queda así, miren. Porque les va a quedar así. Esto tienen que hacer, ¿ven? Así. Por lo que vamos a hacer ahora. Hacen esto. ¿Qué hay abajo? No importa, no importa. Esto, ¿ven? Esto tienen que hacer ahora. Mira. Que no la ablaste, porque si lo hacen otro, pues se le va a salir todo eso al peor que sea. Vamos a ponerme todo. Y ahora sí. Vamos a hacer lo que les dije recién. Eso. Bien, lo ponemos acá. ¿Puedo probar? Muy bien. Creo que esta es la típica. Yo creo que no hay chico que no da. Yo también hacía eso. Ahora lo que hacemos es un golpe. Un golpe para que quede bien y salgan todas las burbujitas. Ahora lo ponemos al horno y yo lo salgo aquí. Espero que no me salga mal. Ay, no, chicos. Me duele el labio. Cuando se termine de hacer unos 30 minutos creo. Son las dos. Los voy a meter a las dos y vamos a ver cómo queda. Bueno, a mí se me quemó un poco, pero a mí se me está. Y es que hace fuerza. Miren lo confuso que está. Lo deje 30 minutos. Bueno, mis amores, yo no la voy a decorar la torta. Le voy a tratar con una foto de cómo la decoré y cómo quedó la torta. Y bueno, la voy a decorar con todo esto. Lo que voy a dejar acá en pantalla. Voy a acabar con todo eso. Y ustedes si quieren pueden comerla. Dijo chuelo solo. Yo la rellené con durazno y dulce de leche. Ustedes la pueden rellenar con lo que quieran. Es una torta que puede hacer lo cualquiera. Si quieren, no le pongan el bicarbonato ni esas cosas. Háganlo como dice en la caja y ya está. Bueno, mis amores. Espero que les haya gustado el video. Los quiero un montón. No olviden suscribirse y comentar acá abajo. Si ya se suscribieron para ser muchas más personas en el canal. Que me encanta que estemos creciendo demasiado. Los amo un montón. Chao. Bye. 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 Bye.